En el extremo norte del país. La frontera con Colombia ha sido considerada como una zona caliente. Acá cojan los esposos y maltratan a las mujeres, digamos como en la impunidad de nadie, ¿sabe o no? Sus manos cuentan sus historias. Puntada a puntada, en una tela, todos estos actos de violencia de los cuales son víctimas. En Visión 360, Mujeres de Frontera.